Qué terrible es saber de que exteriormente yo puedo tener todas las características de un cristiano y por dentro no tener vida. ¿Por qué? Porque lo que determina dónde está mi relación con Cristo no está afuera, está adentro. ¿Y qué es eso que está adentro que determina mi relación con Cristo? El autor lo dice. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Fe para la preservación del alma. Hermanos, no son los elementos exteriores los que preservan mi alma y los que me dan salvación. Es la fe en Cristo, no por obras para que nadie se gloríe.